Y con esta llamativa y polémica coreografía el artista vallanato Silvestre Dangón regresa a los escenarios luego de estar ausente por varios días tras salir positivo para COVID, como era de esperarse el nuevo baile del urumitero generó todo tipo de especulaciones y comentarios en el público. El intérprete de las locuras mías que el pasado 27 de diciembre sorprendió al público al anunciar que había salido positivo para COVID-19 cancelando los conciertos de fin de año, entre esos el de la Feria de Cali, regresó a los escenarios en una gira por Antioquia y la región Caribe y como ya es costumbre, dando de qué hablar. En esta ocasión fueron sus polémicos movimientos los que encendieron las redes sociales. ¡Ay Silvestre! Pareció algo así como loco, extrovertido, pero de todas maneras Silvestre Dangón ahorita es un artista bastante reconocido a nivel nacional, ahorita hasta internacional y pues normal, cada quien hace con su vida lo que quiere y todo. Por ahí vi el videíto y me parece un poco amanerado, un poco afeminado realmente, barro, barro de Silvestre. ¿Usted qué piensa de Silvestre después de salir del COVID y que lo vea en estas actitudes? Me parece como una payasada, como si no tuviese nada. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. ¡Gracias!